Hoy sentimos cambios en las y probablemente retorne ese calor imperante, sofocante que se ha estado registrando a lo largo de estas semanas. Probablemente se registren algunas lluvias de carácter leve nada más en la zona costera del país porque continuamos con los vientos alicios del Caribe un poco acelerados generando nubosidad sobre la costa norte del país y las posibilidades de lluvia podrían estarse registrando en Cortés, Atlántida, Colón, Gracias a Dios e Islas de la Bahía. En el resto tendremos condiciones muy estables, repito, probablemente se registren lluvias pero van a ser en los extremos del día y no van a ser significativas en la costa norte del país. Aquí en Tegucigalpa no estamos esperando lluvias, probablemente al amanecer sí se registre alguna leve llovizma. La máxima temperatura se ha pronosticado de 28 y 30 grados centígrados durante el fin de semana en San Pedro Sula. Se va a mantener el calor imperante, la máxima temperatura con 33 y 34, la sensación térmica alcanzando 35 grados centígrados en el sur del territorio nacional, específicamente en Choluteca. Nos mantenemos con los cielos muy despejados, ausencia de lluvias durante el fin de semana y ya finalizando en la ciudad de La Ceiba, hoy se registraron lluvias, probablemente esas se mantengan para este sábado, nada más por la mañana y probablemente al finalizar la tarde, primeras horas de la noche, pero la máxima temperatura se va a mantener muy cercana a los 30, con 28 grados centígrados, una mínima de 20 grados centígrados. En resumen, para este fin de semana van a estar imperando las condiciones estables en casi todo el país, a excepción de la costa norte del país, porque hay una baja probabilidad de que se presenten precipitaciones de carácter leve. Más adelante le tendré otros detalles sobre el pronóstico del tiempo.